Con un partido lleno de ocasiones de gol, donde Rigoberto López guarda meta de Salcajá, la figura del partido, paró los remates que llevaban peligro de gol, más el factor que los delanteros no sean efectivos frente al área, propicio para que el Deportivo San Pedro empatara de local 0 a 0 frente al co-líder del grupo E, América de Salcajá, y la clasificación se pone cuesta arriba para los gallos. Yo creo que tuvimos, tuvimos para anotar, no lo pudimos hacer, pero bueno, hay que seguir trabajando, las cosas se nos complican, lo sabemos, pero yo creo que la lucha sigue, sabemos que tenemos un camino más difícil por delante, pero para eso está, para afrontarlo y para salir adelante. El representativo de Salcajá vino a proponer e hizo ver mal al equipo Shecano. Las variantes del entrenador Marvin Ruano no provocaron un cambio en el marcador y sí la desaprobación de los aficionados que llegaron en buen número al Estadio Municipal San Pedrano. No, creo que la figura está, que es la que nos lleva de la mano, que su nombre es Dios, creo que es un trabajo de todo el equipo, humildemente estamos trabajando para ello. La verdad que ese punto sabe victoria más que empate, para nosotros es una gran victoria el de hoy. Pero y por eso el portero menos vencido, ¿verdad? Lo que tenés por las grandes atajadas. Sí, creo que estamos trabajando para ello, para el equipo, para darle un puntito más al equipo, creo que si bien nos va, vamos a por el trofeo también. Lo que trabajamos toda la semana, el día de hoy se plasmó en el partido, sabíamos que es una cancha hermosa para poder jugar, creo que es un punto decisivo este, un punto de oro, que le rasguñamos hoy a San Pedro, lastimosamente a Dios le servía los tres puntos, pero el fútbol es así, creo que también tiene buen equipo, creo que por ahí nos vamos a chocar en las llaves. El panorama se ve complicado para el Deportivo San Pedro, que debe buscar puntos fuera de casa y no bastará solo con empates, debe prevalecer la unión y el compromiso de cada jugador para sacar adelante la nave del equipo sanpedrano y pelear por la clasificación, porque se tiene un equipo competitivo, que hasta el momento no está dando resultados satisfactorios a su afición. Imágenes de Vilmer Fuentes, reporta para 4 News, RJ Rosco.